Me dijo, no te quiero hacer daño, no te voy a hacer nada, simplemente necesito dinero. Terrible momento el que vivió Aileen Mujica. Casi pierde la vida. Aquí, en el muro de la fama, te damos todos los detalles. Bienvenidos. Yo soy Claudia Bichman. Y bueno, Aileen Mujica no ha tenido un muy buen año, que digamos, al mismo tiempo que todos, pero a ella le ha sucedido cosas un poco más fuertes. Estamos en una crisis sanitaria en el mundial que nos tiene en aislamiento. Esto ocasionó la salida de Carolina Sandoval en Suelta la Sopa y después el reemplazo de Aileen Mujica en el programa. Al estar ahí, ella dio una nota respecto a Vicente Fernández Jr. y la separación con su exmujer. Vicente Fernández Jr. se enojó tanto que dijo que iba a demandar a Aileen Mujica y al programa. Entonces, pues fue un dimes y diretes. Terminó dando una entrevista personal con la exmujer de Vicente Fernández Jr. Y las cosas se aclararon un poco más. Vicente Fernández Jr. se tranquilizó un poco. Y bueno, Aileen Mujica le dijo, ¿sabes qué? Yo te ofrezco una disculpa en mi parte. Adelante. Puedes venir a mi programa y dar tu versión. Jamás quiso. Solamente dio entrevistas a todos por polémica, por algo enero. Pero esta vez tuvo un tema tan delicado que abarcó el casi perder su vida. Y es que ella en la Ciudad de México estuvo retenida forzadamente por gente mala. Lo que podríamos llamar una retención express. En donde, pues, ella tiene que dar dinero a cambio, tiene que hablarle a algún familiar, algún amigo, para que dé dinero a cambio de su libertad. Es express porque, bueno, sucede en cines, sucede en hoteles, sucede en plazas. Normalmente, y no dura mucho. Ellos le dijeron, con un arma pulso cortante entre las piernas, no te queremos quitar la vida, no te queremos hacer daño, esto es una retención forzada, solamente coopera con nosotros. Ella dijo que tuvo tanto miedo que de verdad pensó que estas personas le iban a arrebatar la vida de un segundo a otro. Vivió un momento tan, tan estresante, que gracias a Dios, pues no terminó mal, porque no terminó con su vida. Ella cuenta todo esto entre lágrimas y por supuesto que podemos imaginar la cantidad de estrés que vivió en esos momentos y el miedo. Aileen Mujica realmente no se encuentra tan bien en su mente, en sus sentimientos, en sus emociones, se encuentra con miedo de que le vuelva a pasar algo, siente que la persiguen, ya no se siente segura de salir. Y es que este tipo de retenciones forzadas suceden demasiado en nuestro país y son mucho más comunes en la Ciudad de México. Esperemos se encuentre mejor pronto para que pueda volver a trabajar, para que pueda volver a tener la libertad y la confianza que siempre ha tenido. Ella se caracteriza más que por su belleza, por una increíble actitud y sonrisa. Cuando ella estuvo en suelta la sopa, reemplazando un ratito a Carolina Sandoval, la verdad es que recibió muy, muy buena respuesta por parte de los fans, por parte de la gente que ve el programa y que ve a Aileen Mujica. Dijeron que le daba un toque de elegancia al programa, que incluso les gustaba más que Carolina Sandoval, que ya no habían gritos, que dejaba hablar a sus compañeros, que se veía mejor la química entre todos y querían que incluso ella se quedara, más no se quedó, ¿verdad? Pero bueno, esta es la situación actual de Aileen Mujica. Lamentamos lo sucedido, ¿tú qué piensas de todo esto? Déjame tus comentarios, no olvides seguirnos en nuestra fanpage de Facebook y aquí, en YouTube. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama, yo soy Claudia Bigman y nos vemos en otro video.